¡Así nos van a dar una reventa! ¿Y yo por qué lo estoy persiguiendo? ¡WOWOWOWOWOW! ¡Ese es nuestro! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡UEVA! Sea Sh productions ¡Datida! ¡Eso es increíble! ¡Suscríbete al canal! Captura, captura. Ah, estamos en captura. ¡Me tiran, me tiran, me tiran! ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Así? ¿Así? ¿Así nos van a dar una reventada? ¡Bueno! ¡Uy! ¡Me llevé uno, por poca! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa es la... ¡Ush! No entendí nada. Es que... No lo entendí. No lo entendí. ¿Cómo es que pasa algo así de... No. Sin más rodeos, vamos a... La siguiente partida, porque esto sí ha sido realmente... ¡Oh! Esto sí me gustó. Cogemos el titanio y ábrelo en las redes. Ah, ok. Vale, me gusta. Eso me gustó. Una derrota. Brutal. Brutal. Empezamos mal, pero vamos calentando. Vamos calentando. A ver qué... ¿Qué... ¿Qué encontramos? Porque, pues... Si no me toca... Mire, es cuando... Como un condón. ¡De la vergüenza! ¡Papá! ¡No! ¡Qué muerte tan catastrófica! A ver, vamos a escoger a la que me gusta. Sí, acabemos con esto. Tengo cosas que hacer. Bueno, pero por lo menos no me fui en cero, porque hice una kill. ¡Hice una kill! ¡Uy! Captura nuevamente. Asegurando alfa. Asegurando alfa, compañero. Aquí vamos. Aquí vamos. Objetivo controlado. Estamos tomando... Estamos tomando... Tomando... ¡Ah! Vamos, 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 vamos. A ver, aquí, 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 aquí. Me lleva la que me trajo. Bueno. No. ¿Y yo por qué lo estoy persiguiendo? ¡Oh, oh, 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 oh! Ese es nuestro. A ver, a ver, a ver, a ver. Carguemos. No vayan a ser los diablos. Vámonos. Por aquí, por aquí, por aquí. Claro que sí. Claro que sí. A ver. ¿Dónde están? ¡Ahí están en C! ¡Perdemos bravo! ¡No, bravo, no! ¡Me quitaron un pulmón! Bien, compañero. Selectitud, compañero. Reventámoslos acá. Estos siempre están por aquí. Perdimos, eh. Perdimos, ah, perdimos, eh. ¡Hombre! Que nos llevamos dos. Nos están pegando un bombardeo. Que deja y te cuento, eh. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¡Nos van a quitar! ¡Nos van a quitar! ¡Ah! Ah, por acá, por acá, por acá. ¡Madre del agarradero! ¡Mío! ¡Mío! ¡Ese es mío! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mío! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos por la siguiente, claro que sí. Con esta motivación, mejor dicho, vamos recogiendo toda este... ¡No, manches! ¿Cómo así que tienes, ve, culero? jajajajaja, mío mío, mejor dicho ay, mío papá mío, mío mío bebé, mío papi, mío mire, mire este loco corriendo como un un descalibrado alguien no quiere que mío, papá mío, nene mío, mío, mío corramos, salgamos de aquí rapidito no vayan a ser los diablos ¿qué es eso? ay, que lo maté bien soy yo, soy yo, soy yo estoy matando a dos maté a tres técnicamente pensé que ya me habían matado no sé ustedes pero dejen en los comentarios cómo les pareció Call of Duty Black Ops 4 a mí me pareció mega genial empezando a partir en 3, 2, 1 baja confirmada baja confirmada vamos a ole oh, oh, oh lo, 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 lo creo que me estás contando nene jaja ay, ay, ay bebé ay, bebé ay, bebé ya tengo mi primera kill hombre, hombre hombre ¡Mío! ¡Mío! Ese me pegó, pero ¿con qué ganas? ¡Ay mío, que me lo lleve! ¿Qué es esto? Así es que lo revientan a uno, uno no supo cómo pasó, son cosas de la vida. Fue lo más increíble de todo esto. Fue haber compartido esta experiencia con ustedes y ustedes haber compartido esta experiencia conmigo. Por eso, amiguitos míos, ya estamos a cabo tercero a nivel 6. ¡Wow! Desafío completado a nivel 6. Matamos a 6 esta vez, tuvimos 600 puntos. Nada mal, nada mal. Pues bien, amiguitos míos, nos vemos en un próximo capítulo, aquí en el mismo canal de AzaGames. No olviden compartir, hacer viral, ser parte de este gran evento y no olviden mis redes sociales que me siguen en Instagram, en Facebook y en Twitch también. ¿Cuándo va a ser directo? Pues yo les estaré informando desde la página oficial de AzaGames. Y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal de AzaGames.